El Ministerio Público informó que dos de cuatro jóvenes acusados de violación a una mujer de 18 años y guardan detención preventiva en el penal de Palma Sola han apelado a la resolución del juez. Dos imputados, lo que tengo conocimiento es que dos imputados apelaron. No se necesita, ustedes saben, presentar una apelación escrita. Basta con expresarse en la audiencia el desacuerdo con la resolución y apelar. De manera oral, entonces dos imputados realizaron esa apelación. Por su parte, resaltó que junto a la policía se detuvo a dos personas de nacionalidad boliviana y colombiana que proporcionaron seis tipos de drogas a estos cinco jóvenes que violaron a la joven de 18 años. Una tableta, una tableta de éxtasis también fue encontrada en poder del colombiano. Es un colombiano y un boliviano. Los aprendidos están siendo imputados ya hoy y esperarán su audiencia cautelar por el delito de suministro de sustancias controladas.